Bien, señores, tal como anunciamos al inicio, aquí está con nosotros la diputada, honorable diputada, Carlos Ricardo, diputada de Santo Domingo Este, por el Partido de la Liberación Dominicana. Gracias, encantadísima de poder estar compartiendo con usted y ese público exquisito que le sigue. Karen, yo, así de rápido, yo pregunto, ¿está todo preparado para recibir al nuevo presidente de la Cámara de Diputados? Yo entiendo que sí, se rindieron unas memorias de todo un año de gestión extraordinaria de nuestra presidenta Lucía Medina, y allá todo funciona, todo camina bien. El comité político cumplió, ¿no? Así es, así es. Eso esperaba al pueblo. Sí, quería preguntar, bueno, darte las gracias, querida Karen Ricardo, porque siempre apoyas esta iniciativa que ya tenemos unos años, Tribuna Juvenil, hoy estamos en una nueva casa, una nueva familia, RNN, y vuelves a ayudar esta iniciativa. Para nosotros un honor, un placer. Karen, el mensaje que envió el comité político, respetando ya un acuerdo, tú entiendes que el comité político seguirá enviando las directrices de esa unión monolítica de parte del PLD que permitirá alcanzar, seguir en el poder en el 2020. Bueno, aparte de que yo soy optimista por naturaleza, entiendo que sí. Tengo 20 y pico de años formada en el Partido de la Liberación Dominicana y siempre nos hemos trazado por una línea del comité político. El comité político es quien tiene la autoridad de trazar las pautas a seguir. Y quizás algunos descuidos que han pasado ha sido precisamente porque el comité político lo dejó un poquito libre o dio una apertura o dio un chance a que quizás muchos de nosotros nos arriesgáramos a hacer propuestas, a tener propuestas que luego ya no fueran ratificadas a su vez por el comité político. Yo creo que cuando uno va a una competencia tiene que tener las reglas de juego claras y cuando uno se forma como pledeísta pues está acostumbrado a tener las reglas de juego claras y saber que los pleitos se echan adentro y al mismo tiempo las situaciones se manejan adentro y que hay autoridad en nuestro partido y tiene que haber disciplina. Entonces cada uno de los pledeístas, que muchas veces los jóvenes me dicen, pero y es que los pleitistas le lavan el cerebro. Bueno, pues así mismo usted encuentra otras instituciones donde cuando usted dice yo me voy a dedicar a hacer tal cosa, usted sabe qué es lo que tiene que hacer y qué es lo correcto. Si usted no está dispuesto a llevarse sobre una línea, entonces usted no puede pertenecer a una institución como esa. Licenciada, usted forma parte de la comisión bicameral que está estudiando en estos momentos la ley de partidos y se han reunido inclusive con varios partidos políticos. ¿Ha resultado provechosa esta reunión? Sí, entendemos que sí, porque ya se ha trabajado mucho el tema y es una manera de ponerle la pelota en su cancha. Una vez más ratificar, una vez más el compromiso de que sin los activos que tienen que cumplir esa ley, pues no podemos aprobarla. Una vez llegamos más lejos que ahora y es que hicimos un informe, pero ese informe no pudo salir, no pudo ser aprobado porque inmediatamente fue tumbado porque no estaban de acuerdo, pero de alguna manera se le dio el chance también a aquella oportunidad y con el tiempo que tiene ese proyecto de que fijen posición. Entonces cuando no han querido fijar posición, la comisión tiene que fijarla, pero en este caso se le está dando una oportunidad más, visitándole a cada una de sus casas, a sus casas nacionales, visitando a todos sus líderes para que de una vez por todas, pues digan los planteamientos específicamente en los artículos donde es que no hay consenso, pero si te pones a ver los artículos son básicamente los más importantes del proyecto, los que definen un antes y un después y hay partidos que te dicen, pero entonces si se hace así, las elecciones van a ser igual con el voto preferencial, ah bueno, pero eso es de materia electoral. Entonces todo eso tienen ellos que definirlo cuando hagan sus propuestas para que podamos tomar una decisión cuanto antes. El pueblo, la sociedad y específicamente también los que hacemos vida en los partidos políticos necesitamos una ley de partidos políticos clara, precisa, concisa y transparente. Desde temprano Karen, ya se empezó a hablar de la reelección presidencial y no solamente de la reelección per se, sino que desde ya se está hablando de las elecciones del 2020. ¿Cuál es su opinión respecto a estos temas? Sobre todo en el caso de la reelección, que hay quienes dicen que es, obviamente, es muy a destiempo, muy prematuro hablar de reelección, pero para sorpresa de todos, todo ha salido de ahí adentro, del mismo PLD. Mire lo que pasa, el tema es que no estábamos acostumbrados a tener cuatro años fuera de políticas, quizás sean elecciones cada dos años y esta por primera vez es que vamos a estar ya cuatro años, que van a ser unas elecciones, bueno pues, de esta manera, todos juntos y al mismo tiempo con nueva modalidad, por ejemplo, que los alcaldes van a ir meses antes que los legisladores, que el presidente, hay mucho ruido, hay una oposición que no se ha manejado bien, no se maneja bien y cree que tratando de boicotear todo el tiempo, pues puede impedir que la estabilidad del país varíe. Entonces, en ese caso, siempre va a haber voces que opinen y yo creo que la opinión del senador Rafael Calderón en ese momento de que si el pueblo quiere que continúe Danilo Medina, pues habrá que hablar de reelección. Él lo dijo en ese contexto, quizás de una manera muy, pero él no está diciendo... Prendió la mecha. Él no está diciendo nada que no diría cualquiera, o sea, si el pueblo pide y estuviera pidiendo, habría que ver la pregunta que le hicieron antes de él responder eso, para que él respondiera de esa manera, porque el pueblo es soberano, el pueblo es quien pone a los presidentes, el pueblo es quien pone a los senadores, el pueblo es quien pone a los alcaldes, el pueblo es quien pone a los regidores, el pueblo es quien pone a los diputados. Entonces, por esa razón, al pueblo ser soberano, pues él respondió así, si el pueblo quiere... Sin embargo, Prín Pujar... Y ya tú sabes, eso se ha desatado un sinnúmero de conversaciones y que si sí, que si no... Pero dice Prín Pujar que se opondría si esto llega al Congreso. Mire, yo creo, yo creo, exactamente, yo creo que todos los que están ahí, también el senador Prín Pujar está puesto por el pueblo, y él no está por encima del pueblo, igual que no estamos ninguno por encima de la Constitución y las leyes, y por debajo tampoco, pues tampoco estamos por encima ni por debajo del pueblo, somos el pueblo y somos los representantes del pueblo. Entonces, habría que ver, para cualquier cosa, es bueno consultar siempre la ciudadanía, siempre consultar nuestros municipios, los ciudadanos y ciudadanas, a ver qué opinan. Karen, quería preguntarte, y esta pregunta tiene similitud a lo que es la relación de parte de lo que es el liderazgo político de nuestro país. Si tú observas, en el 96, cuando gana por primera vez el PLD con el presidente Leónel Fernández, apenas tenía 42 años, y han pasado ya muchos años y todavía en el PLD se está hablando de Leónel, se está hablando de Danilo Medina, que ya tiene 8 años, y si nos vamos a la oposición, se está hablando de Hipólito Mejía. ¿Cuál es tu opinión sobre la realidad política en estos momentos con relación a ese relevo generacional que debe de llegar al escenario político en el 20, en el 24? ¿Qué tú opinas en el PLD dentro y en el futuro? Bueno, yo creo en la alternabilidad, yo creo en el cambio, pero creo también en la preparación para lograr que esas cosas se den. Yo creo en una sociedad dominicana que tiene que estar cada día más fortalecida, más crítica, pero al mismo tiempo más coherente. Y sobre una generación que tenemos que darnos las manos en todos los aspectos, desde comunicación, desde política, desde deporte, desde arte, desde cultura, o sea, tenemos que ir subiendo juntos, porque si no, no hacemos nada. Si no, vamos a tener que esperar llegar a una edad y los que permanecieron, los que permanecimos, bueno, pues van a tener que coger a esos que están ahí. O tendremos que ver una nueva generación que sí se va a empoderar como generación, y esa va a ser la generación que va a subir, y nosotros nos quedamos simplemente, yo pude haber sido, yo pude haber llegado. Y yo creo que para eso tenemos que subir con mucha lealtad a lo que realmente queremos, a lo que realmente pensamos. Yo creo que tenemos que defender nuestro pueblo, yo creo que tenemos que defender nuestros valores, yo creo que lo que está viviendo la sociedad dominicana es para que nosotros los y las jóvenes de la República Dominicana, los nuevos padres de familia de la República Dominicana, peleemos por lo que estamos viviendo. Una cosa es yo venir aquí, bien cambiada, ustedes también, estar en un estudio de televisión, habernos preparado para estar hablando de la opinión pública, y otra cosa es ya que cualquiera puede hacerlo, cualquiera puede hablar desde cualquier lugar, cualquiera puede decir cualquier cosa, descompuesta, maldicha, sin ropa, y esa persona es la que se hace viral, y esa persona es la que se hace conocida, y esa persona es la que, es lo que el mensaje que dijo es el mensaje que va quedando. Alimenta el moro. Y es cierto que eso es lo que consume la población, y es cierto que si tú lo haces de esa manera, eso es lo que vende, porque eso es lo que quiere, eso es lo que quiere el pueblo. Entonces yo creo que todos esos, esos mensajes que se nos han ido quedando en nuestra mente, nosotros tenemos que unificarlo para irlo parando, para irle poniendo un stop, porque eso es lo que nos está haciendo daño a esta nueva generación. Entonces lo que viene, ya no sabemos qué es lo que va a venir. Licenciada, ¿realmente se ha llegado a un consenso con este tema, con los puntos difíciles de la ley de partidos? Sí, pero los puntos difíciles son los que estamos planteando, y que no hemos puesto de acuerdo. Por ejemplo, con el tema del tope del financiamiento, teníamos un porcentaje de un 1%, los partidos todavía están evaluándolo, pero nosotros lo definimos como tal. Ahora no tenemos que llegar al consenso real. Otro tema es lo de la cuota de la mujer. Eso es algo que es importantísimo. Nosotros, nuestra constitución habla de paridad, de igualdad, pero al mismo tiempo también hay otros planteamientos de algunos partidos políticos que dicen que ninguno de los géneros tenga más de un 60% y otro no tenga menos de un 40%. También lo vemos viable. Lo que queremos es un bajadero. Hay otros que dicen, no, que es un 33% y mejor tenemos que demostrar que podemos ganarnos el 33%. Y decimos, pero ¿hasta dónde y hasta cuándo? Si nosotras las mujeres trabajamos a mano pelada, tenemos que hacer el mismo esfuerzo doble, triple más que los hombres, sin embargo, logramos ser bien votadas por la población, porque hay una demanda. Hay más de un 50% de mujeres y si vas a las universidades y si vas a los centros técnicos, pues te das cuenta cómo la mujer se prepara día a día para poder lograr un reconocimiento en la sociedad dominicana. Entonces, ¿por qué no poder pelear dentro de los partidos políticos para que al mismo tiempo nosotras podamos ir alcanzando esas posiciones? Y mientras tanto, como la mayoría la tiene un género, pues si fortalecemos una cuota, pues quizás podemos tener un poquito más de participación hasta que logremos la igualdad a la que estamos llamando, a la que está llamando nuestra constitución, que sea igualdad y si es igualdad, pues no hay privilegio para nadie. En el día de ayer salió un estudio, una encuesta, ¿no? En el periódico Lestin Diario, en el que resaltaba las principales figuras o las figuras más notorias de caras al 2020 que podrían ser posibles candidatos presidenciales. Y ahí se ven muchas caras nuevas. De hecho, en el PLD no sé por qué no salió, pero vi que Carlos Peña, por ejemplo, no salió en esa encuesta. Tampoco vi a Manuel Crespo. Usted, que es una de las figuras también jóvenes, aunque no aspira a la presidencia, pero tiene mucha aceptación en la sociedad. ¿Usted no ha pensado nada de eso todavía? Bueno, ¿qué le digo? Yo creo que desde que nos iniciamos en el PLD, parte de lo que nos simpatizó, de lo que nos entusiasmó, es que era una fábrica de presidente. Entonces, pues, eso es para lo que nos preparamos los pledeístas, para entender que tenemos la capacidad y tenemos las condiciones para un día poder darlo todo por nuestra patria. Cuando me formé en el Partido de la Liberación Dominicana, te enseñan desde ser obrero, desde ser un trabajador político, un obrero político, un trabajador político, luego un dirigente, y así tú vas escalando. Luego ya un miembro del Comité Central y luego ya lo máximo un miembro del Comité Político, y es del Comité Político que sale un candidato presidencial. Entonces, toda esa estructura a la que tú te vas preparando, pues, te llena de mucha ilusión de tú entender que tú tienes la posibilidad de ir escalando posiciones. O sea que, ¿por qué no? Lo veo viable. Si mi país, si mi partido algún día, pues, me consideran, pues, ahí estaré, porque yo no quiero otra cosa más que seguir sirviendo a mi República Dominicana. Claro que sí. Vamos a ir, amables televidentes, a una pequeña pausa y regresaremos con esta exquisita entrevista a esa gran diputada Karen Ricardo. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Y continuamos aquí en Tribuna Juvenil, en compañía de la licenciada Karen Ricardo, diputada al Congreso por Santo Domingo Este, importante dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Licenciada, usted esta semana rindió un informe sobre su gestión, su cargo. ¿Nos podría hablar sobre esto? Claro que sí. Pues, lo hago todos los años y en esta nueva legislatura, pues, también lo hice. Lo hice porque yo creo que, precisamente en estos momentos de crisis que estamos viviendo, de cuestionamientos, pues, tienes que mostrar con hechos, no solamente con palabras, sobre lo que es nuestro trabajo. La política es hermosa, la política es limpia. Los que somos malos somos muchas veces los que lo ejecutamos, los seres humanos que comemos con sal. No importa lo que nos dediquemos, si decidimos cometer un error, pues, ahí está. Pero, al mismo tiempo, en el ejercicio de la política uno puede lograr, no solamente cambiar muchas cosas, sino cambiar muchos entornos, ayudar a muchas personas y llenar de mucha esperanza. Y ahí representé lo que yo hago, mis tres funciones fundamentales como legisladora, que es mi rol de representación, mi rol legislativo, lo que hacemos desde nuestra oficina, desde nuestro Congreso, el rol de fiscalización, cuando voy y visito también a mis municipios, las instituciones que están en mi provincia de Santo Domingo, en mi demarcación, que lo hago activamente. Visito las circunsales que tenemos de las grandes instituciones del Estado allá a ver cómo está, qué está funcionando. Por ejemplo, en esta semana estuve por la CAS y así voy, piso de este, voy viendo, mira qué está pasando, cada vez hay quejas. O sea, que todos esos roles, pues, son representados ahí en mi informe de gestión, mis actividades que hago con los niños, con los estudiantes, con los deportistas y también las iniciativas que llevamos al Congreso, que han generado mucho debate, como esa propuesta de ley o ese proyecto que se llama Quiero Empoderarte. ¿Y qué conceptos, licenciada? Viene a rescatar muchas iniciativas prácticamente dormidas, porque son de desconocimiento de la población y son iniciativas muy lindas, muy blandas, pero que tienen que tener el respaldo de la ciudadanía para ser apoyadas y para ser aprobadas. Ahí tenemos leyes importantes de medio ambiente, de salud, de finanzas, el empleo de los jóvenes, por ejemplo, proyectos ecoturísticos, temas como la situación con las tarjetas de crédito y los ciudadanos, como muchas veces se abusa de ellos. Que es un problema, un gancho. Claro. Hay muchas quejas sobre eso. Claro, entonces a veces los ciudadanos no entienden que nosotros somos su voz, que echamos el pleito y cuando comenzamos a echar el pleito en contra de esos intereses, ellos nos dejan solos. Y si nos dejan solos, ¿qué nos pasa? Una de dos, o tenemos que silenciarnos o tenemos que silenciarnos, porque yo he persistido con el proyecto de ley de pasantía juvenil, pero es peleando con todos los intereses en contra. Entonces, ¿dónde están los jóvenes que necesitan su primer empleo? ¿Dónde están los padres que necesitan su primera experiencia laboral? ¿A qué tú tienes un hijo trabajando, pidiendo, solicitando beca, trabajando en una escuela, trabajando en el sentido de preparándose? Y luego no tiene dónde poner en práctica su conocimiento, no tiene posibilidad de un empleo porque no tiene experiencia laboral. Entonces, y es un tema que lo cogen los candidatos presidenciales, hacen propuestas, lo usan en campaña todos los aspirantes, pero cuando llegamos al terreno de juego, ahí está Karen echando el pleito por la ley de pasantía juvenil en la República Dominicana, que si se le va a exonerar algunos impuestos a los empresarios para que puedan darle oportunidades a esos pasantes, luego dicen algunos funcionarios que manejan los fondos públicos que no pueden ser tantos, tanto que se le economice a los empresarios, sino dicen los sindicalistas que entonces van a cancelar a los que están trabajando hace tiempo, pero ¿y los jóvenes? ¿Quién habla por los jóvenes? Entonces, también necesitan los jóvenes empoderarse, también necesitan marchar, también necesitan ir al Congreso y hacer una que otra cosa que yo los recibiría ahí con los brazos abiertos, demostrando que nosotros también tenemos que exigir por lo que son los bienes comunes, porque ya yo tuve hace tiempo mi primer empleo, ustedes también, y nos costó bastante. Tuvimos que tocar muchas puertas y tuvimos que hacer trabajos subutilizados para poder lograr la experiencia y que mínimamente nos tomaran en cuenta. Entonces, no es algo a lo que podemos ser ajeno, pero tenemos que concienciar a la sociedad dominicana. Y a veces se dan caso, licenciada, de jóvenes que hasta se gradúan con honores, y en el momento que están ya en la calle se les hace difícil. Se les hace difícil, y si nunca pasaron por una oficina, si nunca pasaron por un taller, si nunca pasaron por una empresa, pues esos honores dirán, ah, pero eso es teórico, eso no es práctico, ¿y quién me garantiza eso? Y es lo que tenemos que evitar. Persiste la queja de que hay funcionarios que todavía no quieren recibir a congresistas, a diputados y senadores. Lo más reciente lo vimos con el senador, amable Aristi Castro, quien hizo una queja pública de que el presidente Medina tiene funcionarios, sobre todo ministros incluso, que no quieren recibir a los legisladores porque van a veces a mostrarle cosas de los problemas de los, de su municipio, de sus provincias. ¿Qué hay de cierto en este sentido? Mire, yo no he tenido la oportunidad de ser funcionaria, ojalá algún día me toque, pero yo sé que debe ser una agenda intensa, una agenda complicada, donde para tú poder mostrar eficiencia, tú tienes que manejar todo un personal, un equipo de trabajo, ver cómo está funcionando la finanza de su institución, ver cómo está la imagen institucional, cómo están funcionando los sistemas de cara al pueblo, rendirle cuentas al presidente, pero hay algo que es el primer poder del Estado, que somos los legisladores y legisladoras, y si ciertamente molestamos a veces mucho, pues molestamos porque al mismo tiempo estamos cargando con unas demandas sociales que tienen que ser respondidas de alguna manera. Entonces lo que pudieran es más bien organizarse, porque me consta que el mismo presidente de la República también se ha hecho eco de qué está pasando, por qué tantas quejas, y muchos dicen, es que vienen todos aquí a pedir un empleo. Bueno, pues ponga un letrero en la puerta, ponga un letrero en la puerta y solamente diga, en el mes de agosto es que puedo recibir a alguno, tú me entiendes, un legislador por zona para ver si le puedo habilitar un empleo, pero no tengo empleo para nadie, pero dedica un día. Pero ellos dicen, ¿de todos los que lo van a visitar o ustedes los congresistas? De los que lo van a visitar, dicen que la mayoría de los que vamos a pedir empleo para la gente, y ellos no tienen dónde poner más gente, y si te reciben, entonces están con el doble compromiso de que ya tú le hiciste una solicitud y ellos no te lo pueden responder. Entonces yo creo que si el problemita solamente fueran los empleos, pues yo creo que la excusa, de excusa, nos manejamos todo el tiempo. A mí con que me reciban un buen día, y me den un buen trato y me digan qué están haciendo en mi municipio, Santo Domingo Este, en mi provincia de Santo Domingo, pues yo me voy a sentir cómoda, saber lo que está haciendo en la institución, y decirme, mira, no tengo posibilidad ahora, pero tal cosa, a veces uno puede ir, mira, hay un empleado aquí que tiene tanto tiempo, yo fui en estos días y me recibieron súper bien. Hay instituciones que a los ciudadanos le encanta, como por ejemplo te dicen, yo quiero un empleo en el Banco Central, ah, muy bien, ¿y qué preparación usted tiene? No, porque yo, y tú dices, no, no, no. Pero sin embargo, hay jóvenes que han ido donde mí, que tienen tres y cuatro años de pasante, yo estuve en estos días en el Banco de Reserva, una joven preparada, y me dice, yo califiqué, yo fui sin ningún documento, o sea, sin ninguna carta de recomendación, y me contrataron como pasante, yo tengo cuatro años ya como pasante, me he destacado en esto, en esto, en esto, de ayúdeme, y me recibió don Simón Lizardo, y de verdad que me sentí tan distinguida, tan halagada, por el buen trato, y al mismo tiempo, considerar, voy a considerar para los próximos movimientos, porque ahora mismo tenemos una situación que también tengo que entenderlo, pero nada más con el buen trato, y yo entender que tuve la posibilidad, y me dijo cómo están los avances, cómo ha ido ayudando a que muchas cosas fluyan, pues tú te sientes bien, porque tú sientes que se está trabajando en equipo, y que tú tienes una mejor respuesta para esa joven, no solamente decir, te he mandado carta, o no me reciben, tú me entiendes, porque de una manera u otra tenemos que trabajar en conjunto. Karen, quería preguntarte, Karen Ciudadana, ¿cuál es la opinión de Karen Ricardo Ciudadana con relación a las manifestaciones, la Marcha Verde, qué futuro tú crees que tiene la Marcha Verde, y qué pasará finalmente en la realidad dominicana? Mire, a mí hasta me gusta que la gente proteste, a mí hasta me gusta que la gente se levante, que la gente quiera luchar por una causa, por eso yo soy peledista, porque los peledistas pues marchamos, porque los peledistas protestamos, porque los peledistas nos empoderamos de las causas del pueblo para finalmente poder lograr los cambios y las transformaciones que hemos ido logrando en la población dominicana. Aunque yo soy joven y todavía me veo un poco joven, ¿verdad? Pero yo tuve la oportunidad de trabajar en una época donde el país, la cédula electoral era con un librito, con un registro, cuando se comenzaron a digitar las primeras cédulas, las memorias de la población, y vivir ese proceso de una junta central electoral, cómo se ha transformado, se ha transformado igual que la sociedad dominicana, porque todo era, los archivos eran en caja. Yo me especialicé, por ejemplo, de propiedad intelectual, y te puedo decir que la ley la logramos sacar en el 2000, ¿eh? Se promulgó, ya luego que terminó concluyó el gobierno del presidente Leonel Fernández, pero fueron cuatro años modernizando, tratando de transparentar y tratando de hacer esa ley de propiedad intelectual que era, que eran unos cajones y unos archivos de patente en el último piso del huacalito, como le conoce el pueblo. Y que es hoy la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Entonces, tú no puedes, tú no tienes una varita mágica para cambiar las cosas. Es todo sistemáticamente, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. ¿Recuerdan cuando se pusieron los uniformes en las instituciones públicas? ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan cuando se pusieron los tickets en las instituciones públicas? ¿Cuando se puso sillas? ¿Recuerdan por qué le dijeron come solo a los peledeístas en el primer gobierno de Leonel Fernández? Porque se quitaron los buscones, las personas que, no, que para tú poder sacar una licencia tenías que hacer a través de un buscón, que es el que tenía contacto con el jefe y con los empleados. ¿Ustedes recuerdan todo eso? Entonces, yo no sé, porque creo que no es que tengo tantos años, pero tengo buena memoria. Y esa buena memoria me hace permanecer y me hace dar cuenta que nuestro país ha avanzado. Pero junto con nuestro país, la sociedad también tiene que seguir avanzando. Aquí es verdad, cuando es viernes, es viernes y el cuerpo lo sabe. Ok. Y cuando es jueves, jueves y hay que celebrar. Y cuando es martes, guay, también. Pero también para protestar o para quejarnos, todos tenemos todas las excusas. Si llueve, es culpa del gobierno, es culpa de los políticos. Si usted tiene un tapón, es culpa de los políticos, es culpa del gobierno. Si se le va la luz, es culpa de los políticos, es culpa del gobierno. Si los impuestos están caros, es culpa del... O sea, si usted va, todo viene siendo culpa de los políticos. Los políticos son menos de un millón y nosotros somos 10 millones de habitantes. No queremos cumplir muchas veces las leyes. Y cuando usted protesta, tiene que tener la cara muy dura. Para usted, protestar y al mismo tiempo no reconocer que usted no está cumpliendo con su rol ciudadano. ¿Cómo es posible que usted pasa que tiene una marcha, usted está protestando porque usted tiene... Usted quiere... No quiere transparencia, no quiere corrupción, ¿eh? No quiere impunidad, ¿eh? Quiere un país que avance. Y cuando usted pasa, el sucio que usted dejó por esa marcha, los vasos plásticos, la botellita de agua, el reguero... Y entonces, ¿y qué pasó, ciudadano? Dicen ellos que son disciplinas. ¿Algo más ha entendido? Entonces, entonces, lo que le digo es, lo que le digo es que nosotros tenemos que cada uno de nuestros hogares, desde nuestras posiciones, hacer lo correcto. Hacer lo correcto para que nuestro país avance. Porque el dominicano es bueno, el dominicano es productivo, el dominicano tiene buen corazón. Pero quejarse y justificar una mala acción, ah, porque el otro es más malo que yo, o el otro lo hizo peor que yo, eso no es correcto. Licenciado, hubo un caso doloroso que ocurrió esta semana y que ha chocado la conciencia del país, que fue el asesinato de un monaguillo por parte de un sacerdote. ¿Qué le ha parecido este caso tan doloroso? Muchos sentimientos encontrados. Muchos sentimientos encontrados, pero para mí no es una sorpresa. Lamentablemente es parte de la descomposición que estamos viviendo. Visito mucho los barrios. Al ser una diputada joven, entro en los colmadones, veo lo que está pasando en nuestra maternidad de los minas con la cantidad de niñas de 14, de 13, de 15, de 16 y de 17, de 18 cuando tienen dos y tres niños. Veo a veces la incoherencia de la sociedad que dice que si tú quieres prevención, quieres educación sexual o quieres planificación, entonces tú quieres aborto. Entonces veo esa doble moral que no está haciendo daño, que no protestamos por lo que se está transmitiendo en los medios, por lo que se está celebrando. Y sin embargo, entonces cuando alguien llega a los límites y al borde de la aberración, como fue este caso, entonces ahí todo el mundo opina. Todo el mundo opina, pero nada ocurre porque sí. O sea, yo soy creyente de Dios y yo sé que todo ocurre por algo. Quizás esto es un llamado, una reflexión del mismo Dios a la República Dominicana que nos revisemos. Porque no es buscar un culpable, porque culpables somos todos. Culpables somos todos. Porque si fuera un chisme, hace tiempo que la comunidad entera se hubiera dado cuenta que algo no estaba funcionando. Entonces, el hogar hay que revisarlo. Las personas con autoridad, ya sea en iglesia, ya sea en impuestos públicos, privados, pues también tenemos que revisarlo. Y la comunidad también tiene que revisarse. ¿Qué está pasando? Entonces, juzgar y querer acusar y querer buscar un culpable, lo que tenemos que buscar es mucha reflexión. Y cada uno de nosotros pensar cómo nos hemos estado descomponiendo como sociedad. Y cómo hemos permitido crecer un país libre, nos hemos convertido en un país libertino completamente. Donde aquí se aplaude y se celebra la sexualidad. Y no solamente aquí, porque ya a nivel internacional, ya eso es algo normal. Usted vender promiscuidad, usted vender relaciones de todo tipo. Y ya aquí, a cualquier hora, usted ve los videos, usted ve los niños, los cumpleaños de niños ya no se celebran con las ranitas y con el sapito y con payaso. Bailando, dale a tabajo y todo eso. Entonces nosotros lo celebramos, nos quedamos callados. Y los generos musicales que ayudan. Entonces alguien, o el Estado, pero alguien también. La sociedad tiene que empoderarse de eso. La sociedad tiene que unificarse, porque el Estado es el rector, pero el pueblo es el soberano. Estamos hablando que si el Estado representa unas 500 mil personas y la población es de 10, ¿de qué tú estás hablando? ¿Para qué hacemos una ley y ponemos una institución de espectáculo público si nadie va a cumplir eso? Entonces tiene que haber una situación en la sociedad para que también nos llamemos a la reflexión y cumplamos esas normas. Hay un tema que es el de principios, los principios que se veían antes con la educación doméstica. En el caso, por ejemplo, de ese joven que resalta Ramón Monaguillo, menor de edad, tenía varios años en una relación con este sacerdote, algo fatal. Pero en esta misma semana ocurrió también otro hecho con el caso de la adolescente de 15 años que estaba con el coronel que falleció de 54 años. Estamos viendo que en los hogares se están descuidando de sus hijos, de sus menores, de sus adolescentes. Estamos hablando de dos casos con dos menores precisamente. Karen, en el caso S1, pero en el caso de la iglesia con este sacerdote, la iglesia se ha determinado que está pagando el abogado y se ha determinado, se ha hablado de que desde la iglesia llamaron a la jerarquía de la Policía Nacional, para que desde la policía no se diga lo cierto que hay con esto. ¿Ustedes ven, en el caso de Carlos Ricardo como diputada, usted ven que en este caso la iglesia quiere esconder algo? Mire, yo no soy quien para juzgar. No estoy tan dentro del expediente porque de verdad que con lo que hemos leído, con lo que hemos escuchado ha sido más que suficiente para no querer ni siquiera saber más. Creo que hay una justicia, primero una justicia divina y luego pues las leyes que se aprobaron y que están vigentes en la República Dominicana y que se van a cumplir y que se van a cumplir en la República Dominicana. Pero lo más importante es saber que sobre toda y cada una de las cosas, Dios sabe por qué pasa todo y que a partir de ahora cada hogar de la República Dominicana va a tomar en cuenta de dónde sus hijos están comprando cosas caras, de dónde están llevando cosas caras, qué está pasando, dónde están después que tienen cuatro, cinco, seis horas y van a tener cuidado, no importa que estén en un instituto, no importa que estén en un profesor de clase de baile o que estén en clase de teatro o que estén en la iglesia o que anden con el pastor o que anden con el sacerdote, o sea no van a tener, van a estar más pendientes, entonces todo en la vida, qué lamentable esto que pasó, pero todo en la vida pasa por algo y esta es la reflexión que nosotros nos podemos llevar, tomar medidas también como Estado, tomar medidas como Estado sobre lo que está pasando y las medidas que se tienen que tomar es la que te estaba diciendo anteriormente, esa erotización que se promueve como sociedad, creer que la República Dominicana Dominicana solamente es merengue, bachata, ron, que mujeres bien formadas, o sea, reggaeton, o sea, pero lo que te estoy diciendo en su sentido amplio, porque si te lo vamos a describir no acabamos aquí, o sea, es lo que nosotros estamos promoviendo como país, sexo libre por donde quiera, libertinaje, promiscuidad, aquí mientras más tú enseñas es que tú más vendes, no, todos tenemos, tenemos que poner, que llamarnos a la reflexión y poner un padre a esto, nuestros niños que está pasando, las imágenes que estamos promoviendo, el lenguaje que estamos promoviendo también, o sea, yo creo que el Estado tiene que asumir un compromiso fuerte, un compromiso fuerte y encontrar una sociedad que también lo apoye y que también marche sobre esto, esto no es acusar al sacerdote, esto no es acusar a la iglesia, esto no es ahora venir a acusar a que los padres no, esto es todos, todos apuntarnos y todos acusarnos y saber que lamentablemente este no es el primer caso, ojalá sea el último, ojalá que con este niño haya concluido ese capítulo en la historia de la República Dominicana, pero no es el primer caso, cuántos niños y cuánta historia uno no la ha escuchado y a veces ni la cree, tiene que pasar de esta manera para que uno la crea, entonces este es el momento preciso para tomar decisiones. Claro que sí Karen, tenemos que despedirnos, darte las gracias por un apoyo nuevamente a Tribuna Juvenil, para nosotros un honor y un placer que pudieras esbozar muchos temas que en la opinión pública son importantes aquí en Tribuna Juvenil. Bueno, pues para mí de verdad que el honor poder compartir con ustedes, poder expresarme, que me escuchen tantos hombres y tantas mujeres y precisamente jóvenes que tenemos la oportunidad de hacer algo por nuestro país y tiene que ser ahora, así que arranquemos todos juntos. Ya el sábado pasado agradecíamos Karen, los tres, el gesto que usted tuvo con su programa Diputado por un Día, al cual fuimos todos invitados, muy lindo programa, agradecerle a usted. Así es, daré las gracias nuevamente a Karen Ricardo, decirle a los televidentes que terminamos hoy sábado la entrega de Tribuna Juvenil, estuvieron con ustedes Ramón Núñez Fernández, Robinson Galvez y quien les habla, Giovanni Morillo. Me despido con una frase que para mí es aliada para la juventud dominicana, saber esperar es una forma de vencer. Será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.